Y los logros en materia económica alcanzados durante la última década fueron expuestos por el presidente Rafael Correa en una charla magistral que el mandatario impartió en la Casa de la Cultura, puso especial énfasis en la reducción de la desigualdad. Luego de rendir homenajes al profesor estadounidense Werner Bayer, en honor a quien se desarrolla la conferencia en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el presidente de la República, Rafael Correa, señaló que decisiones como la recompra de la deuda externa, la renegociación de los contratos petroleros y una eficiente recaudación de impuestos permitieron liberar miles de millones de recursos para invertir en el país. Sin esta renegociación, estimamos que el Estado ecuatoriano habría dejado de recibir 33 mil millones de dólares entre 2008 y 2016. El jefe de Estado inauguró la conferencia magistral de dos días, frente a otros ponentes y expertos ecuatorianos e internacionales, en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN. Las políticas sociales e industriales de transformación requieren de tiempo. Que no hay mejor ahorro que una buena inversión. En estos momentos, solo con los multipropósitos, el país está ahorrando, está dejando de perder 300 millones anuales. Correa aseguró que este 24 de mayo dejará una economía en crecimiento, pese a los choques externos que la golpearon en los últimos dos años. En los años 98 y 99 también cayó el precio del petróleo. Ocurrió un fenómeno en el niño. Y la economía internacional se complicó. Pero por todo ello tuvimos que soportar la peor crisis de la historia reciente. Y diferenció a las que llamó décadas del neoliberalismo y década ganada. En esta última, según Correa, se muestra una eficiencia económica y la redistribución de las riquezas. Fabiola Santana, Tese Televisión.